¡Bienvenidos a dulce hogar! hoy prepararemos pan casero de mantequilla una receta fácil y deliciosa con ingredientes que seguro tienes en casa es un pan suave húmedo y esponjoso con un aroma delicioso te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del vídeo y ahora sí comenzamos con la preparación lo primero que haremos antes de preparar la masa será encender el horno a 180 grados centígrados para que se vaya calentando en un recipiente amplio agregamos la mantequilla es mejor si la mantequilla está a temperatura ambiente así será más fácil integrarla con el resto de los ingredientes batiremos la mantequilla a velocidad media hasta obtener una consistencia cremosa agregamos el azúcar y continuaremos batiendo hasta que se integre por completo y tenga una consistencia esponjosa y una vez que los ingredientes estén perfectamente integrados añadiremos los huevos de uno en uno esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente al integrar poco a poco el huevo obtendremos un pan mucho más suave y esponjoso si es necesario te recomiendo detener la batidora y raspar el fondo y las paredes del tazón con una espátula para integrar por completo los ingredientes batimos un poco más hasta integrar y ahora agregaremos los ingredientes secos pasándolos por un colador agregamos la harina polvo para hornear y la sal esto evitará que se formen grumos en el pan removemos un poco con una espátula y continuaremos batiendo a velocidad mínima para evitar que la harina salga volando conforme la harina se integra a la mezcla subiremos poco a poco la velocidad de la batidora y una vez integrados los ingredientes secos agregaremos la leche a temperatura ambiente añadimos la esencia de vainilla y batiremos únicamente lo necesario hasta integrar por último pasamos una espátula por el fondo y las paredes del tazón para asegurarnos de integrar por completo los ingredientes y ahora la mezcla ha quedado lista queda muy espesa para hornear el pan voy a utilizar moldes pequeños para panqué para esta receta utilizaré cuatro moldes puedes utilizar los que tengas en casa los voy a engrasar para evitar que el pan se pegue y sea más fácil desmoldar estoy utilizando una mezcla de manteca vegetal y harina y una vez engrasados los moldes ahora vamos a rellenar hasta tres cuartas partes de su capacidad por último damos unos ligeros golpes en la base del molde para distribuir la masa los voy a colocar en una charola para que sea más fácil moverlos llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 35 a 40 minutos aproximadamente recuerda que cada horno puede variar así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme y después de 35 minutos abrimos el horno y revisamos el pan deberán tener un color dorado en la superficie para confirmar la cocción pinchamos con un palillo y si éste sale limpio quiere decir que el pan ya está en caso de que el palillo salga con un poco de humedad déjalos hornear durante 5 minutos más y una vez terminada la cocción sacamos del horno y dejaremos reposar en los moldes durante 10 minutos para evitar que se dañen antes de desmoldar pasado el tiempo de reposo desmoldamos y colocamos los panes sobre una rejilla para evitar que generen humedad dejaremos que enfríen por completo y listo tenemos un delicioso pan casero de mantequilla el pan queda doradito por fuera ahora te muestro cómo ha quedado por dentro tiene un aroma delicioso queda muy suave húmedo y esponjoso ideal para que lo acompañes con tu bebida favorita además es una muy buena opción para que emprendas tu negocio ya que es un pan muy rico y fácil de preparar para una mejor conservación te recomiendo guardarlos dentro de un recipiente hermético para evitar que se resequen así se mantendrán en muy buen estado incluso durante 5 días y así concluimos con la receta el día de hoy cuéntame qué te pareció este vídeo qué te pareció la receta y si te animas a prepararla te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios y para que no te pierdas ninguna de las recetas del canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar que tengas una excelente semana gracias por tu visita y hasta el próximo vídeo